Si Dios te permite, si el Eterno te permite guardar el Shabbat, no trabajar desde el sábado, entonces es una bendición que Dios te da, eso no te da derecho de que vos le estés juzgando o criticando o menospreciando al que tiene que hacer las cosas para sustentar a su familia, para pagar sus cuentas y para vivir, no te da a vos derecho de hacer eso, eso tienes que entender muy bien, por favor, por favor. Pero si el Padre te permite a vos, aleluya, si vos sos patrón y no querés que tus empleados trabajen los sábados, entonces dale libre el sábado, si es que podés, si es que eso no te perjudica en tu vida, no vaya a hacerte el fanático y no trabajar y le hace hambrear a tu familia y crear conflicto en tu casa.